Esta bonita noche, continuamos Mira como suena La tumba Que suena la tumbiamba La conocí en la tumbiamba Me entregó su vida y sus amores Mira como suena la tumbiamba Accesando al chat Ella me enseñó Como se amaba Cumbia 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 Y para todos los presentes Por ambos señales Este romance Cumbia 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 Baila sabrosito Cumbia 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 Cumbia